Adiós Netflix, bienvenido Cuevana. Y es que hace poco Netflix anunció que va a coroar a los abonados que compartan sus cuentas con otras personas y los usuarios explotaron. Ahora los fans de las series buscan otras plataformas como alternativa. En pocas horas, debido a las nuevas políticas sobre los aumentos en la tarifa y la prohibición sobre compartir los perfiles, los argentinos crearon la tendencia Chao Netflix y se publicó en el Top 10 de Twitter. Según informó la compañía, la nueva modalidad va a estar disponible desde el 22 de agosto y va a tener un valor de $219 pesos más impuestos por cada casa extra para los usuarios de Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana. En Chile, Costa Rica y Perú el cambio ya había sido implementado. Debido a esto, muchas personas decidieron revivir la popular plataforma de streaming gratuita, Cuevana, e incentivar al resto a usarla y así demostrar la disconformidad en cuanto al nuevo funcionamiento de Netflix. De acuerdo con el último informe resultado de la compañía, publicado en abril, Netflix perdió 200.000 suscriptores durante el primer trimestre en el 2022. Y es que bueno, la forma tan ruda en la cual está trabajando Netflix sin duda alguna está afectando a muchos usuarios, pues muchos, inclusive entre sus mismos familiares, son los que comparten dicha plataforma. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.